A Ricardo de Alcázar, del mexicano Javier Villaurrutia, esto es Décima Muerte. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás en mi vida agua, fuego, polvo y viento. Si tienes manos, que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiada me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista, ni tu roce, para no sentir un goce, ni un dolor contigo. Por caminos ignorados, por entiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, deben mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura, opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencio es vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que tu olor desierto pueda, sin sombras de sueño, saber que de ti me adueño. Sentir que muero despierta. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y ceñero, será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo, y será posible, acaso, vivir después de haber muerto. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante, en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mío y soy tuya en un instante. Hasta en la ausencia estás vivo, porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me dejas sola en el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Si te llevo en mi prendido, y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será de ti cuando al salir yo del mundo, desecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? En vano amenaza cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera.